Voy a pasar mis poderes mentales, y aquí es donde está el secreto, porque yo aquí tengo el sobre, y tengo el sobre con el imperdible, ¿ya? Y con la palabra no. Entonces yo aquí anoto, este es del último show, es del último show que se hizo, el 1, 2, 3, 123. Entonces yo, señora, le voy a pasar mis dotes y lo que hago es anotar el 1, 2, 3. Y entonces aquí viene la parte, porque yo digo que le voy a pasar mis dotes mágicos, y ya anoté lo increíble aquí. ¿Quieren que se lo enseñe? No, no se lo voy a enseñar. Y hago esto acá, y me pego en la parte de atrás el sobre. ¿Cómo se pega el sobre? Es muy fácil. Veanlo de esta forma, yo hago aquí. ¿Quieren verlo? No, no se los puedo mostrar. Ya está, ahí está. Esa es la forma de hacerlo. Viene con imanes y por eso se pega. ¡Momento!